Ay maldita juventud Recuerdo que antes corría y a veces hasta volaba Ahora no puedo pararme, tengo una pata doblada Tengo las rodillas chuecas y la espalda colobada Antes montaba caballo y paseaba en bicicleta Ahora no puedo subirme, ni siquiera a la banqueta Tengo las piernas torcidas y hasta parece una horqueta Cuando tuve juventud yo fui muy atrabancado Y tuve muchas mujeres pues fui muy enamorado Ahora pa' dar unos pasos parezco burro maniado Para calmar mis dolencias traigo un morral de pastillas Y también unas pomadas pa' untarme en la rabadilla Aparte de otros remedios que tomo todos los días Y a tu honesta